youtuberos acá tenemos una revista como tantas que existen en el mercado y al seguir ojeando esta revista vemos que en una de las páginas nos aparece un cuadrito que corresponde a un código qr y es muy fácil de saber lo que contienen estos códigos qr usando nuestro teléfono móvil damos un clic sobre la play store ahora buscamos y presionamos sobre lector código qr damos un clic sobre la pestaña instalar comienza la instalación y después de más menos un minuto ya tenemos instalado lector código qr en nuestro teléfono móvil para encontrar lector código qr vamos a inicio buscamos y presionamos sobre el icono de lector código qr y se abre la aplicación en la ventana que se abre ahora pulsamos permitir se enciende automáticamente la cámara del móvil y en la pantalla aparece este cuadrito lo enfocamos sobre el código qr y nos aparece un link presionamos sobre él y ahora sabemos que este código qr corresponde a un vídeo de youtube así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal youtube te avisará si hemos subido otro vídeo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo instalar el mejor limpiador con antivirus a tu teléfono móvil y este link para aprender cómo se hace para crear un código qr y este link para aprender cómo añadir un sonómetro a tu teléfono para saber cuánto ruido hay y este link para aprender cómo escribir ejercicios matemáticos y el teléfono pone el resultado